¿Qué es Alicante? Tenemos el claro ejemplo con el AVE. El AVE ha traído no solamente turismo, sino negocio a la provincia. Alicante como provincia tenemos la suerte de que contamos con una variedad extensísima, pero de lo que es Alicante Capital, cualquier punto lo tenemos a una hora aproximadamente. Alicante ha sido siempre un puerto internacional de mercancías. Tenemos que luchar por volver a reflotar no solamente la parte del turismo, sino la parte de exportación e importación que yo creo que le vendría muy bien a toda la provincia con las empresas tan importantes que tenemos. Por ejemplo, el claro ejemplo está en Carmencita. Y muchas cosas que tenemos hoy aquí como industria básica, aparte del turismo, la industria viene a raíz del tren de hace 160 años. Entonces el corredor puede ser, digamos, el nuevo tren, ese nuevo tren. La verdad que el tema del AVE nos ha reportado un beneficio, yo creo que se ha notado muchísimo a nivel turístico, a nosotros en lo que compete a la parte gastronómica, lógicamente también, porque una cosa lleva a otra, pero yo creo que a todos los niveles, a nivel industrial, de exportación. Entonces Alicante no puede quedar excluida de este proyecto. Por comparar el corredor del Mediterráneo como una obra de intrapaíses, probablemente estamos hablando que es una obra supranacional, me haría una pregunta, ¿a qué lo compararíamos en qué ha ocurrido en el mundo comercialmente con obras de infraestructura de este tipo? Pues a mí se me ocurren dos, el canal de Suez, 1860 y pico, que conecta perfectamente el Mediterráneo con el resto del mundo vía mar, y el canal de Panamá. Comparativamente, como obra, como infraestructura, como elemento dinamizador de la economía mundial, yo solo creo que tengo esos dos referentes para compararlo, como algo que afectaría y va a afectar positivamente allá donde el corredor esté presente. El turismo representa aproximadamente el 13% del PIB. La exportación representa el 25% del PIB de la provincia. Estamos hablando de unas cifras considerablemente altas como para hacer hincapié mayoritariamente en fomentar una infraestructura, en hacer hincapié, reivindicar, luchar por esa infraestructura, porque dispararía esos índices de una manera exponencial. Está la cuestión de abrirnos al mundo. Las infraestructuras nos abren al mundo y entra, yo siempre digo lo mismo, si nos retroalimentamos de nuestras propias cosas, no avanzamos nunca. En cambio, cuando entra riqueza nueva, es como abrir la ventana y que entre aire fresco. Esa facilidad para poderte mover de un sitio a otro en un breve espacio de tiempo es lo que te lleva a no tener pereza a la hora de decir, pues me voy a ir, no sé, cualquier persona que venga de Barcelona, voy a ir, pues mira, me voy a ir a Alicante o que esté en Málaga, me voy a ir a Alicante a comerme un arroz. Y yo creo que eso es muy importante, es muy importante todo eso, toda esa facilidad que te da el transporte. Si el tren Botijo del final del 19 fue el que trajo el turismo de la capital a Alicante con todo ese encanto de venir a los baños, a tomar los baños, el aeropuerto nos acercó a todos los europeos del norte a Alicante, el corredor del Mediterráneo nos va a alicantinizar Europa y europeizar Alicante.